Mi gente bonita que sigue nuestro canal de YouTube, Margarito Music, estoy con el hijo del señor Serapio Ramírez, vocalista de Laberinto, y no lo puedo creer, tienen la voz idéntica. Si no, chequen nomás. Nació en un laboratorio, en tierra americana, su dueño era un millonario, que lo esperaba con ansias, quería verlo fuerte y sano, pero le nació con asma. Margarito, gracias, es un gusto saludarte, Margarito. No, pues qué bendición poder platicar, la verdad es que escucho tu voz, pocos hijos pueden heredar la voz del papá y tú la has heredado. Mira, a veces es más complicado lo que parece, a veces tenemos que guardarle, bueno no a veces, es obligatorio guardarle un respeto a ese gran talento de los papás. Cuando el saco está grande, cuando los zapatos están grandes, es para un hijo, en cualquier trabajo, porque pasa mucho en cualquier tipo de trabajo donde los papás le heredan sin querer ese trabajo al hijo, es una lucha interminable, interminable. A mí no me gusta quedar mal con nadie, pienso que llegar a la casa con una queja de que mi papá conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce a él, que me diga, oye, por allá, que no supiste esto, que la hiciste mal, este, no, para mí sería, este, fatal. ¿Por qué? Porque merece respeto, lo he hecho por muchos años, 22 años ya en la música, desde su servidor, este, entonces tratamos de que siempre sea para bien. Siempre, cada que me subo a un escenario, por grande o por chico que sea, estuve acompañando a mi papá por casi 2,100 shows, a lo largo de 10 años y medio, más o menos. Entonces, este, trato de quedar siempre bien, Margarito, a ti te consta que esta noche, este, traté de complacer a todas las personas que se me acercaron, con un tema o con el otro, propios o ajenos, porque yo, este, trato de complacer a la gente con muchos temas de ellos, lo voy a decir sin pelos en la lengua, de grupo laberinto, ¿no?, que es lo que la gente me encasilló ahí, pero es bonito, es bonito cuando lo haces bien, porque hay que hacerlo bien también, porque para llegar y hacer un despapalle, pues, no, o sea, qué vergüenza, qué vergüenza con mi familia, con mi padre, con las familias de los señores, ¿me entiendes? Entonces, tratamos de complacer a las personas, es lo que realmente nos hacemos, ¿no? Es un legado muy, pero muy grave. Es un legado y yo no sé, las cosas se van dando, las cosas se van dando y por, por gracia de Dios, yo desde chiquillo quería ser músico, mi papá, cuando yo estaba en el kinder, bueno, te platico un poquitito antes, así, es simbólico, yo siempre usaba botitas, una botita de gamusa que traían un torito rojo por un lado, la gente no las va, no las va, este, dejar de recordar, y un día mi papá me llegó con unos mocacines cruzaditos, y Vanelli, me acuerdo de aquel entonces, y este, me metió el kinder y se los tiró en la cabeza por arriba y le digo, no, no, yo no quiero esto, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me decía, y tengo muy buena memoria, desde los 4 o 5 años me acuerdo yo de las cosas, y le digo, yo quiero ser cantante como tú. Para mí ha sido mi sueño desde los 4 o 5 años, Margarito, y lo sigo viviendo. ¿Lo disfrutas? Lo disfruto, como no tienes idea, la gente de mi pueblo no me va a dejar mentir, San Ignacio Río Muerto, Sonora, México, 1999, este, empecé a tocar el acordeón, mi papá luego me jaló junto con mi tío, que es el que cantaba más, y este, en el bajo sexto, yo la hacía segunda, en la que otra primera, tocando el acordeón, yo, te voy a meter al estudio de grabación, me dijo, porque algo bueno va a salir, a lo mejor algo miró mi señor padre, entonces, me dio 10 temas en aquel entonces, Venganza Divina, El Perrón Merino, Mi Adolescencia, Los 40. ¿Esa la grabaste tú primero? Yo la grabé junto con mi tío Cruz en el grupo Profetas allá en 1999, entonces, este, después, si no mal recuerdo, 2001, 2002, fue con Grupo Laberinto, que ha sido un gran éxito, y tantas versiones que tiene, pero tengo la gran dicha de haberla bautizado, porque la mayoría de las canciones me las dio así pelonas, crudas, les hicimos la armonía, la melodía, la intención, ese era un bolero originalmente, como la grabó Miguel y Miguel, en las últimas versiones, y le puse, ¿cómo se llama? Mi adolescencia, Los 40, entonces, ya con el registro, mi papá las puso así, yo las puse primero en el cassette, en aquel entonces, con ese nombre, y a varias le puse el nombre, pero, pero, todas fueron éxitos con mi papá. Conmigo no pasaron de andar en los ranchos, Valle de Lobos, Campos 60, 77, bueno, San Ignacio y Río Muerto, Bacum, y todo eso, este, y la vida me llevó después, a los años, se desbarató ese grupo, se desbarató, y la vida me llevó a Culiacán, Sinaloa. Estuve trabajando por allá como año y medio, si no me equivoco, llegué a dar primero con, con, fui a estudiar a Lemoas, Escuela de Música en la Universidad Autónoma de Sinaloa, me quedé de trunco ahí, en, 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 técnico, instructor en música, y luego fui a dar con los hermanos Mesa, fuerte abrazo a todos ellos, con la banda orquesta, los hermanos Mesa, luego fui a caer con, con un muchacho, amigo mío, con dos, que son hermanos, Gabi Borbón, con Abraham Borbón, hijos de, del cuate Borbón, que pasa el señorón, un gran señor que me recibió en su casa con las puertas abiertas, por más de un año trabajé con ellos tocando el acordeón, anduve visitando Sinaloa, que ni te imaginas Margarita. O sea, sé que, este, ser el hijo de, de Serapio Ramírez, no te garantizó el abrirte las, el, el que te abrían las puertas, sino que, eh, anduviste haciendo tu propia lucha, ¿qué te dijo tu papá? Ve y inténtale y ya luego vienes conmigo, ¿qué pasó? Mira, estoy seguro que más tarde de esto, que ahorita acabamos de terminar el escenario y luego contigo, más tarde me dice, hijo, ¿qué tal te fue? Entonces, este, alguien de por aquí lo debe conocer y seguramente está texteando o hablando con él y, y me va a decir, ya me dijeron que estuvo bien o ya me dijeron que estuvo mal, si en caso que a veces, eh, pasen cosas como esas, de, de, vaya, este, puede ser un desperfecto de, de audio, como ahorita que nos llovió y la gente, gracias a los señores del equipo. ¿Cómo se llaman los del equipo, compadre? Sonido Neca, Aníbal. Neca, Aníbal, sonido de aquí, gracias de todo corazón. Y a mi compadre Chente, Guerrero, salir de la sierra, de toda la gente de San Blas, Sinaloa, que no se fue, aunque está lloviendo. Entonces, ese tipo de cosas, mi señor padre me habla, oye, que está lloviendo, que esto, que lo otro. Y si te lo puedo decir con palabras, como soy yo, me dice, echen el chingazo, hijo, no se raje, no se raje. Y ya tenemos 22 años, entonces, es una comunicación bonita con mi padre. Es un impulso que él siempre tiene sobre mí para tratar de hacerlo bien. A veces la vida, este, no nos dota con un oído perfecto, no nos dota con una garganta, pues, melodiosa. Pero lo que sabemos hacer, lo hacemos con mucho corazón. Hay muchos trabajadores que les toca la pala y el papá le dice, apaléle, mijito. Entre más toneladas de tierra, levantes mejor. Entonces, aquí mi señor padre siempre está, siempre está con la varita. Órale, no haga malas cosas, porque lo que he hecho yo en 50 y tantos años de carrera, pues, ¿cómo? Sí, claro. Y soy el único de 21, Margarito, como te dije. El único de todos los hijos. El único de todos los hijos. Todos cantan, todos mis hermanos son afinados, más que yo, porque son mis desafinadón. Todos cantan bonito, todos tienen voz, pero algunos son profesionistas, algunos trabajan en el campo con mi papá, algunos están estudiando apenas, etcétera, ¿no? Este, y un saludo para todos ellos. Y soy el único que desde muy chico, ya 22 años de carrera, a mis 38 años de edad, este, pues, trato de hacerlo. Yo digo, estoy viviendo el sueño. Yo no tuve un sueño, como dice, de llegar y quedarme y ya lo logré y ya me voy a dormir. No, no, no. Mi sueño, y si algún día, pues, Dios me lo cumple y tiene que ser así. Yo me quiero morir con, como Lupe Tijerín, arriba de los escenarios. Arriba de los escenarios, o sea, yo, para mí, este, cada lugar que visito es un logro. Gracias a Dios, pian pianito, decimos, pues, con Grupo Laberinto conocí infinidad de escenarios, ¿no? 36, 38, creo que 36 estados en Estados Unidos, 28, 29 estados de México. Entonces, aquí con mi grupo yo llevo un conteo que he visitado solo con el Grupo Profetas. Sí. Este octubre, final de octubre, cerramos la gira por Estados Unidos con 30 estados visitados en Estados Unidos, 20, 21 estados en México, si no me equivoco, y un departamento en Guatemala que, aunque no hemos vuelto, pero lo llevo en el corazón porque ya lo pisé. Claro. Porque ya fui a llevar. Ya cuenta. Porque un corrido propio, que se llama El Pulmón, es el que nos ha llevado para allá. El que le dice, ay, tráigame ese que canta El Pulmón, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy bonito. Tener tres banderas de, 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 de historial, de récord, como dice la gente, pues, es demasiado bonito. Gracias a eso andamos dándole y trabajando. Y, y mira que, aunque la pandemia sí nos, sí nos frenó como unos 10 meses más o menos, inclusive en esos 10 meses trabajamos. Eh, hubo estados por allá en Estados Unidos que no, que no se frenaron, que, que no había, este, en tanto indicio de, 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 de lo que es el virus. Y trabajamos, trabajamos. Y este año que, que va a culminar ya unos días, no sé cuándo va a salir la entrevista, pues, el 2021, híjuela, le hemos rajado y rajado, pero macizo, 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 Margarita. Sí, 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 y este, él, el, sigue selegado con los corridos de caballos también. O le metes un lladito. Mira, cantamos de todo. Eh, nosotros como buen grupo sonorense nos encanta la cumbia. Yo pienso que el show de nosotros puede ser de tres, de cuatro horas sin repetir una sola cumbia. O bien puede ser, no sé, un show bastante amplio de baladas, eh, de, de rancheras, pero sin duda alguna lugar que hemos pisado, lugar que, que la misma gente. Porque cuando uno inicia, déjame hacer un, un mini paréntesis. Cuando uno inicia, eh, yo inicié con acordeón. Me salgo del grupo laberinto, llego con el acordeón y llego y toco lo que toco, ¿no? Eh, yo me declaro, eh, si parame el cuello sin nada, pues, un buen acordeonista ahí de, 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 de rango medio, ¿ves? Entonces la gente me dice, oye, pero yo quiero escucharte con, con el indio. Estoy enamorado con el de tu papá. Ay, pero esa la canta de mi papá. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Cántame la, 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 la obra de Dios que tú la grabaste. Cántame la inocencia a los cuarenta. Entonces, realmente, cantamos de todo. Cantamos de todo. Yo pienso que tenemos un reportario bastante amplio con el grupo Profetas. La mayoría de ellos, no tengo por qué esconderme para decirles, son del grupo laberinto. Son de mi papá. Pero, pasa algo muy importante. La gente los ha pedido. Sí. No fue mi afán en, 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 en llegar y decirles, vamos a tocar esta, ¿no? Yo, de hecho, cuando yo inicie a hacer un repertorio, porque inicie con el acordeón y visitamos como siete estados con el acordeón. Y la gente, los empresarios, hágase la banda, venga como lo conoce la gente. Me obligaron, metafóricamente hablando, para hacer el grupo, tengo banda como grupo laberinto. Entonces, dije yo, bueno, vamos a sacar seis años, Ojito de Capulín. Canciones que Laberinto ya no tenía en su, en su, en su repertorio en vivo, en vivo. Porque grabaciones, pues, tienen seiscientas canciones. Pero en vivo, yo, al conocerlos a ellos, esta no la tocan en vivo. Esta no la tocan en vivo. Esta no la tocan en vivo. Hice un repertorio donde podía yo, este, estar alternando con ellos. Y tú, como público, no escuchar una canción repetida de laberinto. Nadie mejor que yo para conocer al grupo laberinto. Entonces, después de ahí, la gente te va obligando. El profeta. El lindo enamorado. Menos en los cuarenta. El perrón merino. Híjula, pues, bueno, sí me la sé. He escuchado toda mi vida desde que yo nací ese estilo. O sea, me sé, yo creo, de seiscientas, me sé quinientas. Entonces, a veces los músicos, pues, pobrecitos mis músicos. Y un fuerte abrazo y un gran reconocimiento del grupo Profetas. Por ejemplo, esta noche, si te diste cuenta, hubo dos, tres canciones que pidieron que no sabemos. Ahorita tienen que estar en el camión sacándolas. Así es. Para complacer el público. Sí, claro. Porque si nos la juegan a pedir, no puede ser posible. Yo las canté. Las canté solo. Me acompaña la base, armonía, bajo, batería, teclado. Pero yo les digo, hey, cuando pase eso, ustedes la apuntan inmediatamente a su telefonito, a ver dónde. Y se llevan al camión a sacarla. Eso ha sido una de las reglas para nosotros que nos ha hecho tener un repertorio para tratar de complacer a toda la gente. Si vamos a Chihuahua, tocamos muchas canciones y corridos que digan Chihuahua. Si vamos a Michoacán, tocamos muchas canciones y corridos que digan Michoacán. Si vamos a Sinaloa, como lo viviste hoy, tocamos muchos corridos y canciones que dicen Sinaloa. Entonces tratamos de complacer a la gente. No llegamos con un librito y con un apunte de que esta sigue y la otra sigue y la otra sigue. Ah, pues qué bueno fuera. Pero eso se llama monotonía. Y la monotonía no cabe conmigo. Yo en siete años que tengo con Grupo Profetas, nunca hemos hecho un evento ni parecido al 10% en la manera de ir acomodando las canciones. Porque siempre la gente de los pueblos, de los ejidos, es la que va rigiendo cómo vamos haciendo el evento, cómo se realiza. Qué chulada. A partir de esta plática, lo que es parte de tu show, el momento cuando sales del laberinto para hacer tu propio proyecto. Híjuela, con todo el miedo del mundo, Margarito. Todo el miedo del mundo, pero con todas las ganas por encima del miedo. Mis ganas son eternas. Mis ganas son eternas. Mi familia, mi esposa, mando un fuerte abrazo a Esthercita, al Meritito Guaprieta, Sonora. Y a mis parientes que son de allá, de Huachinera, del Alto. De allá te ven, te siguen muchos. De la Sierra Alta de Sonora, que se llama Huachinera, Sonora. Que me han aguantado y que saben que a veces no podemos estar en fechas festivas. Como su cumpleaños, o como el mío. Que a veces sí se ha podido, pero mis ganas son inmensas e interminables. Mientras mi tata Dios me preste vida, voy a estar arriba de los escenarios. Como te digo, es lo que me llena, es lo que me gusta. Es mi sueño que estoy viviendo y quiero seguir viviendo, Margarito. Quiero seguir viviendo mi sueño porque la gente que comparte con nosotros, yo no lo sé, soy muy buen crítico musical. Como te digo, yo sé, yo voy a la música y a estos amigos no les gustó lo que hice, pero a esos amigos sí, fíjate, a pesar que o ando malo, o desafiné, o no me sabía, o me lo sabía a medias, trato de complacerlo. Y a veces le cantas un verso a la gente y se pega un trago y se ve y pega un grito y te dice así es, amigo. Entonces, eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Pues qué bueno que estés con tu proyecto, amigazo. Como te digo, la voz muy semejante a la de tu papá. Por favor, ¿qué me haces? Gracias. Y pues que tienes esa responsabilidad de continuar con el legado. ¿Qué dice tu papá? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el señorón? Mira, mi papá a veces si se trata de decírmelo, no me lo dice a mí. Pero por ahí he sabido por muchos amigos, mutuos, muchos, infinidad de amigos, miles, que les platica a él, oye aquí, o la gente le dice, aquí estuvo tu hijo, le gustó a la gente. Entonces, por ajenos, dice mi papá, es que mi hijo sabe hacer las cosas, si no, no lo dejara. Entonces, si no, no lo dejara, sabe hacer las cosas, le gusta, lo comparte. Y yo lo dejo que andes. Entonces, yo siempre ha sido mi cometido y mi intención tratar de no fallarle a mis viejos. ¿No los quieres defraudar? No, nunca los he querido defraudar. Mira, yo he sido el peor de los vagos escénicamente hablando. Porque a los 14, 15 años mi madre me soltó Margarito Pandar en la cantina, con los borrachos, en la fiesta de allá, que se armó la balacera por allá. ¿Quién estaba tocando? Ale Ramírez o los profetas. Bueno, le agradezco infinitamente a doña Rosy, mi señora madre, que me haya soltado. Que me haya soltado, no cualquiera. Y este, eso es bonito, pues. Es bonito. Yo lo vivo. Yo lo vivo. Cada uno. Y mira que he pisado escenarios, pero exagerados. ¿Y los que siguen? Calladamente, calladamente, nosotros somos un grupo complaciente. Un grupo donde el ambiente siempre, sí de sí, o 100% lo pone la gente. Siempre. Yo no soy un grupo taquillero, soy un grupo entretenedor. Entretenedor. Y me entretengo yo con el público, siempre termina así. Siempre termina haciendo eso. Siempre nos entretenemos. Aquí no es de que, wey, estoy cansado, tengo tres horas tocando. No, hasta que me bajan. Hasta que me bajan. O sea, si toca que se acabe, que se acabe. Oye, amigas. No cuidamos para después, porque qué va a haber después, no sabemos. Llegamos a mañana, quién sabe. Es cierto. Quién sabe, o sea, hay que acabarse la vida. Yo admiro a José José que se acabó su vida por el público, que se acabó su voz hermosa por el público. Es lo mejor que puedes brindarle al público y remunerar al público que te ha dado tanto. Que te ha de comer para los hijos. Exactamente. Que no batalle para pagar el agua, gracias a Dios. Entonces, gracias, gracias. Eso siempre va a pasar. Amigazo, pues qué bueno que comparte esta bonita plática. Un gusto conocerlo. Un gusto conocerlo en persona, porque nos conocíamos virtualmente por teléfono y virtualmente, pues es un agasajo la orden. Gracias, amigazo. No, gracias. Gracias, Margarito. Nuevamente, aquí andamos. Gracias.